¿Qué es el dictamen? Le estamos dando la certeza jurídica a tantas familias que han esperado este esfuerzo por años y por años y donde la mayoría de estas familias que ahora salen beneficiadas son mujeres jefas de hogar. Hay que decir que este dictamen lleva un componente especial y es donde se declara bien de familia para asegurar a los hijos e hijas que ante cualquier situación ellos son los dueños de la propiedad. Quiero decir también que me satisface enormemente como diputada por el departamento de San Miguel y a quienes hemos estado acompañando muy de cerca en el territorio, no de ahora sino de legislaturas anteriores, junto a otros colegas diputados de la fracción del FMLN con quienes hemos sido los emocionantes de estas piezas, que ahora salgan comunidades como Los Cerritos, Las Cocinas, El Amate y Huiz Coyol de San Miguel, Calle Nueva y Piedra Pacha del municipio del Tránsito. Con esto no les decimos misión cumplida, les decimos estamos trabajando de cerca con ustedes y les decimos vamos a seguir acompañando los esfuerzos porque no termina aquí. Hay que seguir trabajando por el acceso al agua potable, a los servicios básicos de salud, de calles y ahí van a estar los diputados de la fracción del FMLN. Como alguien decía, eso no fuera posible sin la voluntad de un gobierno que en esos 10 años ha entregado más de 85.000 escrituras de propiedad, poniendo al centro de las políticas públicas el interés superior de la familia. Quiero finalizar diciendo que ese no es un triunfo personal y no debe deberse un triunfo que yo quiero que me agradezcan como diputado o diputada. Esta es nuestra labor, esta es nuestra función, darle al pueblo realmente acciones que vayan en beneficio de su desarrollo. Este es un triunfo de ustedes, este es un triunfo de las miles y miles de personas que se han movilizado a lo largo de los años por conseguir la certeza jurídica y que muchos ahora ya no están, pero que esta escritura va a llegar a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Es un acto de justicia, es un triunfo de las comunidades donde queda establecido que solamente la organización, la movilización, pero sobre todo el compromiso pleno y certero de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de las comunidades, se pueden salir adelante. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que este día hemos votado por este dictamen favorable, donde podemos realmente demostrar que podemos ponernos de acuerdo por el bien del país, por el bien de las familias, por el bien de nuestros niños y niñas, que ya no tienen sus padres que estar pensando que un día van a morir y van a dejar sus hijos e hijas en incertidumbre. Ahora, desde esta noche, esos hombres y mujeres pueden dormir tranquilos sabiendo que sus hijos e hijas tienen asegurada una propiedad. Por eso, nuestro compromiso es seguir ahora y siempre acompañando estos esfuerzos y decir que en el Departamento de San Miguel, lamentablemente, todavía se nos queda una comunidad pendiente, pero que como diputadas y diputados del FMLN vamos a darle seguimiento hasta que ninguna comunidad del Departamento de San Miguel se quede fuera de este decreto. ¡Gracias!